Música Música ¡Calla! ¡Te quiero irme temprano! ¡Calla! ¡Te piste, nano! ¡Nos van a ganar las suburbas! ¡Tapa, Huaca! ¡Alta es que nada! ¡Chica, tu madre! Arriba te jupan cabrones Ahí si está la mera pinche barbacoa chingona A ver, a ver Nosotros ¡Cállate hijo de la chingada! Nosotros aceptamos esta lucha Y vamos a demostrar Que aunque sean Tres contra dos Les vamos a romper Todo lo que se llama Madre Solamente así Tres contra dos Van a poder contra nosotros Pero aún así Les vamos a romper su madre cabrón Uno y medio Jauak Viene el tejupan ¡Se comió el chivo completo! ¡Échale máquina! ¡Apára, diablito! ¡Apára! ¡Vas a pagar los 10 pesos! ¡Cierra, dios! ¡Apára! ¡Apára, duro! ¡Apára, duro! ¡Avísele, güey! ¡Avísele, güey! ¡Cierren, cierren, cierren! ¡No, no, no! ¡Otra! 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 ¡Mátina! ¡Guarda su voz! ¡La caballera del diablo! ¡Gladiador! ¡Mátese champulín! ¡Duro! 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 ¡Ya déjalo, güey! ¡Ya déjalo, tapó! ¡Duro! 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 ¡Aguántate, voy a avisar! ¡Gracias! 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 ¡Máquina, máquina! ¡Máquina, máquina! ¡Otra! ¡Étale máquina! ¡Despiértanos! Basta ponle. ¡Vamos, papá! ¡Juro! ¡Juro! ¡Siempre agarran al más pendejo! ¡Quítale las barbas! ¡Quítale las barbas! ¡Es war, wey! ¡No mames! ¡Con el náufrago! ¡Diablo, chida tu madre! ¡Duro! 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 ¡Quítale la jugón! ¡Quítale la jugón! ¡Para de los dueños, de los dueños! ¡Eso ya sáquenlo, nadie lo quiere! ¡Falta el referee! ¡Falta el referee! ¡Falta el referee! ¡Sus! 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 ¡Madre mía! ¡Sííp isp說 hace 2 voltios! ¡Aste lado, dale! ¡1! ¡ Frost spirits! ¡T Somos ya los dos! ¡Sus! ��5 ¡Quítale la máscara a su polis! 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 ¡Lo está besando! ¡Quítale la búsqueda! ¡Quítale la búsqueda! ¡Quítale la búsqueda! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Cállate! ¡Quítale! ¡Muérdeme este enano! ¡Me va a dar como un hombre! ¡Diájalo, diájalo! ¡Pinche gordo! ¡Pinche referi! ¡Estás comiendo camotes! ¡El diablo es pendejo! ¡Grábele, grábele! ¡Estoy grabando güey! ¡Escita la máquina! ¡Pinche máquina! ¡Sandra! ¡Manos de Yazonzo! ¡Anda! ¡Pira! ¡Ya déjelo! ¡Siete güey! ¡Siete güey! ¡Siete güey! ¡Ya lo lastimaste! ¡Sí güey! ¡Es mi juego de وتijos pendejos! ¡Bálole pinche! ¡Aborítenle tezupan! ¡Pinche primitivo de Tejupan! ¡No agarren a sus pendejos! 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 ¡Ya déjalo en todo para mi hijado! ¡Chica, mi caseta! ¿Qué desmadre haces con mi silla, wey? ¡Ya para tu desmadre, wey! ¡Poca madre de gente! ¡No agarren a sus pendejos! ¡Gargo! ¡El alquiler! ¡El alquiler, wey! ... ¡El alquiler, wey! que se vea que le vas a apreciar le vas a romper la máscara ya dejaste la sangre lo estas besando ya no lo violes deja hacerle el chupetón deja hacerle el chupetón ya se murió deja hacerle el chupetón hazlo a la diva ya se habla a mi marido venga tu madre quiera chocolate quiera chocolate y te pones viendo 1, 2, 3, 4 Y ahora Odín ya sale de esta ruleta y se va a vestidores ¡Un fuerte aplauso para Odín! ¡Un fuerte aplauso para Odín! ¡Ay, joder! ¡Toma aquí los bordeles! ¡Ay, joder! ¡Ponga el pecho, Joder! ¡Échale! 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 ¡Ponga el pecho, Joder! ¡Échale! ¡Échale! ¡Duro! 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 ¡Que se vea la dieta! ¡Aceca! 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 ¡Vamos! Y se va de esta ruleta Rey Satán Y también se quedan en el cuadrilátero Máquina y Rey Satán ¡Máquina! 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 ¡Cállate, diablo! ¡Máquina! 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 ¡Maduro! ¡Mácalo! ¡Máquina, máquina! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sácalo! 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 ¡Mátalo! ¡Máquina! 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 ¡Eh! ¡No mames, este güey! ¡Sácalo güey! ¡Está de pinche metiche! ¡No, no, no! ¡Máquina! ¡Está temblando! ¡¿Sabes que va?! ¡Está muy guapo! ¡Está muy guapo! ¡Está el mazo! ¡A dónde la quite! ¡Van a parar el chocolate! ¡No sabe luchar! ¡Por eso usa la silla! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos, máquina! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡No lo aguantan! ¡Máquina! ¡Dos contra dos! ¡Se vas a descargar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Voy, güey! ¡Voy, güey! ¡Sácalos dos, güey! ¡Vaya afuera, güey! ¡Para los vestidores, güey! ¡No mames! ¡Ándalos a Tejupan! ¡Ya! ¡Voy, güey! ¡No! ¡No! ¡Cuánto te pagaron! ¡Ya deja la silla! ¡No saben luchar! ¡Por eso está la silla! ¡Ay, no mames! ¡Está dando! ¡Está dando por abajo! ¡Las cabelleras del diablo! ¡Bicha de habla, güey! ¡Rápido, diablo! ¡Ya te salió, diablo! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Este güey ya está eliminado! ¡Rápido, diablo! ¡Máquina! 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 ¡Este güey ya está afuera! ¡Mándalo a chingar a su madre! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo! 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 ¡Vamos, que le hagan a romper a su pierna! ¡Cállate a la llamar! ¡Ya! 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 ¡Vamos, que le hagan a romper! ¡Aquina! ¡Máquina! 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 ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ven! ¡Máquina! 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 ¡Ya están fuera! ¡Ya están todos maman! ¡Están luchando! ¡Ya están fuera! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Máquina! ¡Vamos, máquina! ¡Máquina! ¡Vámonos! ¡Máquina! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Máquina! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! aquí fue el público se pactó, ustedes despidieron a los compañeros y fue legal, fue a través de la comisión que se hizo este reto, se firmó y se llevó a cabo así es que señores hoy se tiene que pagar la máscara que perdió fue Rey Satán y se hizo válido ante la comisión señores y sobre todo ante este hermoso público, ni modo Rey Satán, eres un excelente luchador pero hoy perdiste y tienes que ser responsable de lo mismo no, que pague el otro por metiche que pague el otro por metiche que pague el otro por metiche que pague el otro antes antes que pague el otro que nada cállate quiero agradecer a cada uno de ustedes porque esto significa que la lucha les gustó la función pasada la función pasada cállate la función pasada pedimos la lucha y como profesionales voy a entregar mi máscara y aquí y aquí aquí está mi hijo que es el que le va a entregar soy profesional promotor soy profesional y se lo voy a entregar mi nombre mi nombre es ya te conozco vende chivos se te gusta cállate hijo de la chingada mi nombre mi nombre es José cállate güey Arturo Moreno López originario originario de la ciudad de Oaxaca tengo 39 años y 6 años como luchador profesional y aquí y aquí está mi hijo aplausos que escuchen esas palmas del público de Guajuapa de León que hace la entrega de la máscara a la famosísima máquina del maíz aquí aquí no gana ni la máquina aquí gana la lucha libre de Guajuapa y aquí estoy como todo profesional felicidades te reconozco eres todo un hombre cabrón te reconozco bravo 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 Gracias por ver el video.